Que es la que mi nombre es Julio RocketeCMPI y Rockstar finalmente anunció el evento de Halloween que van a estar haciendo durante este fin de semana Va a ser desde hoy 31 de Octubre en Halloween hasta el 2 de Noviembre Todo el fin de semana como dije, de las cosas que van a tener va a haber doble XP o RP Van a tener doble dinero en Defaut 5 en los Deathmatch este weekend Y más abajo pueden ver que va a haber cosas adicionales, va a haber ropa de Halloween Este va a haber fuegos artificiales, los fireworks, va a haber special crate drops que te van a dar cosas así especiales como las máscaras, sombreros, outfits así de Halloween Va a haber tintas rojas en las pistolas, que no sé cómo va a funcionar eso si es como que el color de la pistola Este va a haber así como que el humito de los paracaídas, imagino que va a ser chinita o negro o algo así Una combinación puede ser, y el smoke de los carros así que sale como que en las gomas cuando estás chillando Pues ahí va a ser me imagino que color chinita o una combinación Este y un par de cosas adicionales ahí, unas bombas y eso, va a haber 75% de descuento Este en cosas así como que ponerte invisible del radar Este y también van a haber otras cosas ahí como que un contest, una competencia así de snapmatic Este que va a ser involucrando así tomando fotos alrededor del mapa y como que las mejores Este les dan como que premios y eso, que lo ven en Twitter de Rockset, que lo ponen a cada rato, ponen fotos así Y van a ver que ellos van a estar haciendo un live stream también de Halloween, todo eso Ellos lo van a estar haciendo por Twitch y nada, este es como que el evento que había así de Halloween No fue un DLC que era algo que muchos queríamos Pero por lo menos hay algo que hicieron, se pensaba que de verdad como no salió la actualización ayer No iban a hacer nada, pero por lo menos hicieron algo así como que para intentarlo Déjenme saber qué piensan sobre esto Para mí está bastante nice, pero pienso que no lo voy a hacer así tanto Bueno, nada, den like como siempre al video si les gustó, tal vez llegan a 50 likes Suscríbanse si no lo han hecho todavía Tengo un Facebook, un Twitter y un Twitch en la descripción del video Si me quieren dar like y follow Y hasta el próximo video Bye, yo ya